Vamos a hablar de Juegos de Mesa y es una invitación a que te acerques al Espacio Cultural Julio Leparc. Cualquier jueves, desde las 17, hay un grupo de personas que se reúnen allí justamente. Estuvo Ignacio Villafañe y vamos a descubrir de qué se trata esto y obviamente queda más que hecha la invitación para que te sumes. Empezaron los preparativos para el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa que se va a celebrar este 18 y 19 de noviembre acá en Mendoza. Nosotros vinimos al Leparc para averiguar cuáles son los frikis que están atrás de todo esto. Cada jueves se juntan a las 5 de la tarde en la sala de... creo que es Mendoza... no, yo no me lo acuerdo. Ah, perdón, perdón, disculpame, ¿me vas a corregir así de entrada? Y si te digo casi. Bueno, para decirme entonces cómo es. Mendoza Game Devs. Bueno, Mendoza... no, no me sale. ¿Por qué le tiene? No puede ser en castellano. No, no, va más allá de mí. Juegan Juegos de Mesa, son frikis en otra cosa. Sí, pero nosotros somos Mendozen. Mendozen hace Juegos de Mesa, Mendozen es otra cosa. Es más fácil de pronunciar, que por ahí no le sale, por ahí dice Mendoza Z, Mendozen, Mundozen. Pero es Mendozen y es más fácil. No, para, vamos a ver los Juegos de Mesa, ¿vamos? Vale. Dale, vamos. Bueno, Murilo, ahora sí, contame. O sea, ustedes se juntan todos los jueves acá, juegan, están con todos los Juegos de Mesa. No sé qué es lo que tienen ahora en la mesa, pero contame un poco cómo se organizan. Bueno, sí, desde el 2015 que todos los jueves a partir de las 5 de la tarde en esta aula viene gente a jugar. Pasó que vimos que había mucha gente que tenía juegos y no tenía con quién jugarlos. Entonces abrimos el espacio para que vinieran, para que trajeran sus juegos, para que conocieran gente. Y lo que pasó... ¿Qué tipo de gente? Porque es una pregunta que uno se hace, ¿eh? ¿Qué tipo de gente? Al final me saliste a barriar al principio y yo tenía razón. Eran frikis. Eran frikis que se juntaban. ¿Vos quisiste corregir solamente por corregirme? Me hiciste todo lo contrario, vos. Empezamos sin juegos y empezamos con muy poca gente. Éramos tres nomás, mirá, ahora llevo uno más. Y ahora tenemos una biblioteca de alrededor de 100 juegos. No, mirá, nos vamos a ir para la mesa porque tienen un montón de juegos argentinos. No son solamente juegos, en realidad, los típicos juegos que uno consigue en cualquier lado. Hay un montón de juegos argentinos. Muchos aparte me imagino que también son los que van a estar presentándose ahora en el encuentro nacional de juegos de mesa, cuando también vamos a ver juegos nuevos. Para venir acá a participar, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que pagar algo? ¿Hay que traer tu juego? ¿Quién puede llegar? ¿Quién puede venir? Y acá para venir los jueves, el que quiera, como quiera, puede venir solo, puede venir con amigos, puede traer sus juegos. Que muchas veces eso pasa, gente que tiene juegos en la casa y no tiene ningún carajo jugarlos. Bueno, que los traiga para acá, que acá hay gente y tenemos ganas de conocer juegos nuevos y tenemos un montón de juegos nuevos para que prueben. Y para el encuentro también, abiertos, gratuitos, para todos. Podés llegar sin nada, podés traer buena onda y listo. Ahí te metés y empezás a participar. Total, tal cual. Bien, quedó hecha la invitación entonces para que te sumes allí en el Espacio Cultural Julio L. Park, todos los jueves desde las 17 y si no en el encuentro que se va a estar realizando 18 y 19 de noviembre. Muchísimas gracias a Ignacio de Vida Fange, periodista de Universidad, que hizo esta nota. Acuérdate que estamos en www.unidiversidad.com.ar, donde se reúne todo el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos.